¡Te lo vamos a hacer! ¡Tres, dos, uno! Yo soy el rey en el rap, este es solo un excremento Yo he aportado siempre a este movimiento Tanto así que tengo el rap adentro Que te va a dar cuenta que la marihuana No es el quinto elemento El quinto elemento si no dices la verdad Sabiendo muy bien que tú no tienes ni un gramo de sinceridad Y es por eso que al final vas a perder tu humildad Voy a hacer que traigues tierra en contra de tu voluntad Pero la verdad, has visto la verdad, te gano aquí En serio en elementos, me voy a dar este gil Sin elementos no sabe, no puede ella ir Lo único elemento que sabe es fuego y agua jugando al frip Hermano, ya esté tonto, mi hermanito, que te derroche Hermano, que te parche o conduzca un porche Pero hermano, cuidado, que conduzca y con su derroche Lo único que tiene este elemento es un amigo que duerme de noche Pero no la clavaste, has visto, ni siquiera le encaja En esta batalla hoy le rompo la raja Tanto así el demente le encaja Y les enseño que esta tierra es de él quien la trabaja De que trabaja, mi hermanito, que me dices al momento Sabiendo que va a centrar arrepentimiento Hermano, que vas a perder y pues lo siento Que provoco huracanes con un gramo de mi aliento Con un gramo de ese aliento, pero que te va a pasar Hay algo que le tengo que contar a este puto No se espera mi huracán, ni siquiera en un minuto Es un huracán inesperado como dentro de Acapulco Dentro de Acapulco que me dice Hermano, sabiendo que te rompo los biches Y no me importa porque tú te contradices Sabiendo que tienes solo tierra en tus putos tríceps Pero, has visto la verdad que este no dice Se clava y así piensa el mejor de todos los países Me va a mandar a la tierra, esto es lo que hice Para la Pachamama me voy hasta las raíces Las raíces hermano, no dices nada Que quiera hablarme a mí, no lo haces por tu mamá Yo en lo caso, atravesando mi ventana Y tú tan solo un payaso que se ríe por la mañana Que se ríe por la mañana, pero la verdad en acto Le voy a ganar y él queda insofacto Soy un eclipse solar dentro de este acto Porque él no puede verme si con lentes de contacto Hasta ahora no tocaste la temática El sol no es un elemento, hoy es patética Forma patética, eres persona errática No me paques la lengua que le va a irte la erránica TIEMPOS TIEMPOS